Voy con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente de larga trayectoria, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura para que hable de esto, de la quema de libros y de esto que pareciera confirmarnos de que pues si hay gente muy distraída, muy influenciable, diría yo. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, un gusto también saludarte y fíjate que estaba yo leyendo justamente este fin de semana a Manuel Buendía, el histórico periodista, y estaba yo leyendo este libro, La ultraderecha en México. Y qué pena, qué pena que muchos de los textos contenidos en este libro estén todavía vigentes, la ultraderecha. Y al escuchar esta pues esta homilía de parte de este sacerdote, vuelvo a pensar en lo pernicioso que es un púlpito en manos de un personaje de semejante manufactura. Yo también me pregunto de parte de quién será este mensaje, quién habrá hablado con este personaje para inocularlo, si habrá sido algún personaje político, algún personaje religioso. Y bueno, no en balde decía Karl Marx, que la religión es el opio del pueblo, y es que siempre ha sido mi querido Vicente, y hay que decirlo con todas sus letras, la religión un baluarte de oscurantismo y de conservadurismo. Sí, yo lo digo con todas sus letras, a pesar de ser más impopular, ha sido un hábil instrumento de manipulación financiera, de lavado de cerebro, y bueno, pues un sector significativo, además de la iglesia, creyentes, clérigos, sacerdotes, etcétera, ha cambiado lamentablemente su posición en el campo de la iglesia, digamos, hacia los recursos materiales, los ha puesto al servicio del poder político y espiritual, delirante, sumamente delirante, y doloroso lo sucedido este fin de semana, y es que un grupo de personas que se presentaron como madres y padres de familia mayas, tzotziles, por cierto, de la comunidad de San Antonio El Monte, en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, pues quemaron más de 100 libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, por considerar sus contenidos, así dijeron, no aptos. Estos libros estaban dirigidos a niñas, a niños de una escuela primaria en concreto, es la primaria Benito Juárez García, y bueno, cabe decir, y eso es lo más doloroso, que la población, en su mayoría tzotzil, habla esa lengua y tiene creencias evangélicas. Estaba yo revisando en diferentes páginas donde se publicó esta información, y la mayoría de las personas ahí tienen creencias evangélicas, y bueno, vuelve a surtir efecto esta combinación de desinformación de parte de los medios de comunicación corporativos y la religión. Y bueno, se quedarán los niños y las niñas sin libros, están tratando de recurrir a este cebo de que búsquele por allá en los libros de los ciclos anteriores, porque dicen que son libros para adultos, lo que sea que eso signifique, y no para niños. Los niños quieren, se escucha decir en una parte de este video, que quieren los libros anteriores, que no quieren porquerías, y bueno, pues se da a conocer a través de redes sociales, y es, yo diría, no solamente doloroso, porque no es ni siquiera vergonzante, a mí no me da vergüenza, me da pena, y no son sinónimos, porque está el fanatismo ideológico, y bueno, la práctica de quema de libros, usted lo sabe perfectamente, está motivada por objeciones morales, por objeciones religiosas, políticas sobre todo, y es una forma de oscurantismo, es una forma de censurar de parte de los líderes políticos, de los líderes religiosos, a la población, ¿para qué? Para que no emane nuevas ideas, para que no emane el conocimiento, usted lo sabe porque se ha repetido hasta el hartazgo, que fue una práctica de los regímenes totalitarios, la escena recordada del 10 de mayo del 33, en Alemania nazi, no es solamente ese episodio, ha ocurrido en diferentes momentos, y eso deberían, por cierto, estarlo pensando muy detenidamente en Argentina, porque en las varias dictaduras que han azotado al hermano país latinoamericano, también ha habido quema de libros, quema de libros y quema de bibliotecas, me estoy acordando, por ejemplo, de aquella quema del 43, de editoriales comunistas del país, por ejemplo, se quemó la geografía de Cuba de Antonio Núñez Jiménez, y eso también se lleva a cabo, no solamente en Argentina, sino también en Cuba, y bueno, pues es un tema de la mayor relevancia, porque insisto, hay oscurantismo, y se pretende que continúe esa oscuridad para que no florezca el conocimiento. Yo particularmente, y lo hemos comentado aquí, he tenido la oportunidad, y también hay que decirlo, la curiosidad periodística de revisar estos libros de texto, no he llegado a los de secundaria, le tengo muy poco que decir ahí, pero he revisado de primero de primaria a sexto de primaria, y no encuentro sino revelaciones muy importantes, muy sólidas, a mí me parece que, salvo algunos pequeños hierros ahí en el cuidado del estilo, no hay otra cosa más que aciertos, a mí me parece una gran apuesta, eso por un lado, y por el otro lado, si tenemos en cuenta que se trata de transformar, estaba diciendo este religioso de Sotana, que no se puede transformar, pues no se podrá transformar desde el púlpito donde él está lanzando su verborrea, pero sí se puede transformar, y ellos lo saben muy bien, desde la parte educativa. Un pueblo educado no va a ser jamás manipulado, y ellos lo saben perfectamente, quieren manipular desde la religión, desde la política, han sido los cebos preferidos del poder, y bueno, pues ahora están aliados con el poder económico, entonces imagínese usted, no permitamos en ningún momento que la ultraderecha, como ya nos advertía Manuel Buendía en este texto que le estoy comentando, habla precisamente, y todo viene de la mano, del Opus Dei, de todo este poder que han acumulado ciertos personajes, de la mano de la política, de la mano de la religión, y esta quema insensata de libros, es dolorosa, insisto, ¿por qué? Porque eso significa que han logrado su cometido, por lo menos en algunas partes, los medios de desinformación, esos medios de comunicación, como Televisión Azteca, de la mano del deudor hacendario, Ricardo Salinas Pliego, y todos estos personajes, yo no sé qué sentirán mi querido Vicente, al ver estos videos, yo sentí, insisto, no coraje, o por lo menos no coraje, contra las personas de origen soxil, sino con los medios de comunicación, estos personajes, pero yo no sé si tendrán entraña, si tendrán conciencia, pero siente uno desolación, al darse cuenta, de que estamos retrocediendo, muchísimo camino andado en el tiempo, y dice uno, no es posible, olvídese usted de Torquemada, olvídese usted de las escenas de la Alemania nazi, estamos en pleno siglo XXI, y en una comunidad, en un país democrático, estamos viendo que sin leer, sin estudiar, sin atender, se están quemando libros, y libros que ahí estamos viendo, por ejemplo, ese niño en bicicleta, imagínese usted nada más, la escena, es absolutamente brutal, y es una, un pastelazo acedo, en el rostro de la democracia, deberíamos de poner muchísima atención ahí, comparto, la desazón de, de, Max Arriaga, que desde su cuenta de Twitter, dijo, esto es, muy triste, cumplen, con, ese, presupuesto macabro, Claudio X González, Salinas, Pliego, y todo, todos estos personajes desinformadores, la carga de conciencia, si la tuvieran, sería terrible, mi querido Vicente. Fíjate Ricardo, que, estos personajes, se, exhiben, de cuerpo entero, como los ignorantes que son, ya salió a contestarle, ese tweet al que tú haces referencia, de Max Arriaga, el responsable, de, estos libros de texto gratuitos, Lili Telles, fíjate, Max Arriaga, por contexto, decía, dolor profundo, dolor del alma, retuiteaba, el video, donde se están quemando los libros, en Chiapas, yo en lugar de ellos, que me maten, como a este Rosal de Mayo, haciendo, referencia, Max Arriaga, a una obra literaria, ¿no? Muchas felicidades, Xochitl Galvez, Claudio X González, Mexicanos primero, Ricardo Salinas, Javier Alatorre, PRI, PAN, PRD, lograron su perversión, que era, llevar a la gente, a que quemen los libros, y fíjate, con lo que salió, Lili Telles, recordatorio, a Max Arriaga, antes de postrarse, en la hoguera, para que lo maten, tal como lo desea, tiene que asistir, a la comparecencia, a la que, la que lo cité, en el Senado, ahora sí que, permíteme el exabrupto, pero, ¿qué pedo con esta señora? ¿Qué pedo con esta señora? Recordatorio a Max Arriaga, antes de postrarse, en la hoguera, para que lo maten, tal como lo desea, tiene que asistir, a la comparecencia, a la que lo cité, en el Senado, no, pues qué cosas, obviamente, deberíamos de recordarle, a Lili Telles, que hay, Google, o Yahoo, para que busque, la referencia, a la que hace, Max Arriaga, y no salga, con estas estupideces, mi querido Ricardo. Sí, mi querido Vicente, son las 11, 19 de la mañana, en algún lugar, de la Ciudad de México, a lo mejor, es muy temprano, para decirle, con todas sus letras, a esta señora, que es una absoluta imbécil, es una absoluta imbécil, es una idiota, lo digo, a título personal, que me, que le vuelva a escribir, ahí, al medio de comunicación, a los medios de comunicación, a lo mejor, te va a escribir a ti, mi querido Vicente, para ir, para, para proponerte, que me corras, pero es una idiota, francamente, y da cuenta, de que, no sé, en dónde cursó, la primaria, la secundaria, porque, es una metáfora, Marx Arriaga, se está refiriendo, a uno de los grandes escritores, del, 98, ojalá, leyera Francisco Umbral, pero, qué esperanzas, de que, lea la biografía de Umbral, si no conoce, al, al gran Ramón, del Valle Inclán, de los grandes, Ramones, de, de la literatura española, es una metáfora, Lili Tellez, es una cita literaria, y no está, diciendo, Marx Arriaga, que quiera, que lo, que lo maten, es que, de verdad, no seas tonta, ponte a estudiar un poco, sabemos, perfectamente, que sigues, la, agenda, de Ricardo Salinas, pliego, al fin y al cabo, nunca vas a dejar, de ser su empleada, porque, al trabajar ahí, te ha inoculado, esa, ese virus, ese virus maligno, de la estupidez, de la estulticia, y de a quienes, no les importa la educación, y no les importa, que salga a relucir, el verdadero origen, de todo esto, el verdadero origen, de todo esto, fíjate, si de españoles, a españoles, nos vamos, uno es el que está citando, Marx Arriaga, que es Ramón, del Valle Inclán, y los otros, son los españoles, de prisa, que son el negocio, que está defendiendo, el señor dueño, de Electra, de Salinas y Rocha, de Banco Azteca, de la televisora, esa mafufa, de la Cusco, eso es el meollo, del asunto, están defendiendo, un negocio millonario, que este gobierno, les arrebató, de miles, de millones de pesos, no de millones, no de cientos, de miles, de millones de pesos, que es el negocio, que tuvieron, secuestrado, desde hace seis años, que es la editorial, Santillana, que era la que maquilaba, todos esos libros, de texto, que vendían, en las secundarias, ¿por qué? Porque eran tan jodidos, tan malos, tan pésimos, esos libros, que ni siquiera, los propios profesores, se atrevían, a utilizarlos, como guías, entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues, le daban chamba, a todos esos personajes, hay que recordar, que el director, de Random House, aquí en México, era el ex subdirector, de Letras Libres, empleado, de Enrique Krause, y que le dieron, una patada en la cola, precisamente, porque filtró, un libro, un libro, se lo fue, y se lo puso ahí, en el escritorio, a Enrique Krause, para que se enterara ahí, de, ¿qué estaban diciendo de él? Ese es el trabajo, que hacían, estos miserables, y da mucha pena, que, que, que traten, de hacer la misma movida, y, y de engañar, a las personas, no, no nos dejemos engañar, esos libros, de texto, eran, absolutamente, nefastos, estos, libros, de texto, que insisto, pueden tener sus ratas, como cualquier otro, tienen un contenido, completamente distinto, y hay que decirlo, mucho más formativo, mucho más rápido, mucho más lúcido, mucho más intelectual, que logrará, que nuestros niños, y nuestras niñas, tengan una mejor, visión histórica, en general, una mejor formación cultural, y eso es precisamente, lo que no quieren, para que nos, que, creamos a pie juntillas, todas las imbecilidades, que estos tipos, ponen en sus reality shows. Mi querido Ricardo, tan alucinante, el, quemar libros, tan alucinante, como ver al obispo, de Aguascalientes, desde el púlpito, haciendo campaña, contra los libros, de texto gratuitos, tan alucinante, como ver, a Ricardo Salinas Pliego, y a Lili Telles, responderle, a Mark Sarriaga, quien le mando, toda la solidaridad, y, y, y le agradezco, que esté al pendiente, de sin censura, así de alucinantes, las palabras, de Xochitl Galvez, en torno a las micheladas, a ver Ricardo, parece broma, pero no es, parece chiste, pero no es, y esta señora, quieren que sea, presidenta de México, la carta fuerte, de la oposición, le acabo de mandar, precisamente, las, declaraciones, de Xochitl Galvez, en torno a las micheladas, la restricción, o la prohibición, de las micheladas, como estrategia, de seguridad, para reducir, es que, ver para creer, a ver, échalo David, yo lo probé, eliminando las micheladas, que me generaban, tremenda violencia, en el barrio de Santa Julia, y simplemente, con aplicar, la justicia cívica, se redujeron, los homicidios, hay que hacerlo, en todo el país, gracias. Sin comentarios Ricardo, es que no sé, no sé qué decir, está cabrón, vamos a prohibir, las micheladas, y esa es parte, de mi estrategia, de seguridad, ah cabrón, no pues, conociendo, a doña Mina, que le gusta, su michelada, de vez en cuando, me va a decir, que con las micheladas, no Ricardo, Sevilla, sí, en efecto, parece una, grasejada, algo que, que proviene, desde, pues, desde la imbecilidad, pero, aunque sí lo es, para ella, no lo es tanto, y es que esta mujer, lo hemos dicho, es, es, absolutamente básica, yo no sé, a esta hora, en este momento, hacia dónde se dirige, Xochitl Galvez, lo más seguro, es que desde donde parta, vaya a terminar, en el vacío político, lo hemos dicho también, lo hemos comentado, lo hemos subrayado, es un artilugio, una creación, de Claudio X González, la impulsan, para la, jefatura de gobierno, de la Ciudad de México, el presidente López Obrador, una estrategia, que a mí me parece, fenomenal, le, le lanza el cebo, de, de, de que vaya, la presidencia de la república, y bueno, pues, ella se ha encargado, de creerse eso, todos sus estrategas, parecen perdidos, en el limbo, y luego, se recuperan, este tipo de, de, pues, de episodios, que son, son vergonzantes, después, ella no sabe, cómo, desdecirse, dice, es que, no eran las micheladas, cualquier michelada, eran las micheladas, que, que vendían, no sé, en el puesto de allá, entonces, ¿de qué se trata? Nosotros, en un momento determinado, hicimos un reportaje, que valdría mucho la pena, recuperar, porque, justamente, en esa alcaldía, que ella mal gobernaba, se hizo un, un, un reportaje, a ver, a qué, a qué distancia, estaban todos esos giros negros, que ella está defendiendo, porque eso es lo que está defendiendo, se está lanzando, en contra de las micheladas, y de la gente, que vende micheladas, en, en puestos, en la calle, pero dice, no, desde aquí, desde donde yo les mando un mensaje, estas son otras micheladas, y es tan absurdo, envolverse, en esa, en retórica, hueca, que yo no entiendo, cómo le, le pusieron ese asunto, como tópico, el tópico, de las micheladas, da, asco, que un personaje, como este, tan ramplón, pretenda, tomar las bridas, de un país, que necesita atención, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, que un país, que necesita tener, un orden social, bien establecido, un país, que requiere, de una transformación, olvídese usted, de que esta señora, vaya a encabezar, la cuarta transformación, porque yo no le veo, ni siquiera posibilidades, de que vaya a ganar, la jefatura de manzana, de su barrio, porque es, sumamente, rechazada, por la población, es una mujer, que no entiende, la O por lo redondo, y está, tan embaucada, en esta idea, de que puede ser ella, la oposición, de Xochitl, y todas estas tonterías, que le están, invirtiendo muchísimo dinero, y que hay que investigar, de dónde viene, todo ese dinero, porque, seguramente vendrá, de algún fideicomiso, latente por ahí, porque no todos, los fideicomisos, desafortunadamente, se han, se han cerrado, entonces, estos tipos, son tan mañosos, que estarán sacando dinero, de alguna parte, y que si, en un momento determinado, volteamos a ver, nuestro bolsillo, seguramente, lo sacaron de ahí, del erario, entonces, da mucha pena, ver cómo, estos personajes, da pena, que intenten, llegar a ocupar, un puesto, como, como presidenta, en este caso, de la república, con una idea, tan básica, tan ramplona, con una estrategia, de seguridad, que uno se carcajea, eso por un lado, y por otro lado, da coraje, la cantidad, de recursos, echados a la cloaca, en spots, en publicidad, en portadas, en columnistas, que están haciendo, la defensa, de un personaje, tan tonto, que uno dice, bueno, pues ya, lo único que voy a hacer, es cruzarme de brazos, porque yo quisiera, hacer la crítica, del proyecto, de este personaje, pero como no hay proyecto, solamente me voy a cruzar, de brazos, a ver como se va, de hocico al vacío, solita, sin que le, yo creo que se le cayó, una gelatina, se tropezó, y fue a dar, de bruces, y se levantó, y dijo, hablemos de las micheladas, ay, ay, hablemos pues, también de las micheladas, oye Ricardo, para que, para que, puedas seguir, con tu mañana, con tu día, dame tu opinión, acerca de esto, porque no es coincidencia, coincidencia, vaya, que si le urge, a Roberto Madrazo, que no gane, Adán Augusto López Hernández, la coordinación, de la defensa, de la cuarta transformación, trae una campaña, evidente, aquí lo advertimos, Ricardo, hace ya, algunas semanas, de que el dueño, de latinos, o el hombre fuerte, de latinos, ahí donde trabaja, Brozo, y donde trabaja, Carlos Loret de Mola, trae una fijación, con Roberto Madrazo, y recuerdo, que aquí Paco Cruz, me decía, es que el único, que puede frenar, a la dinastía, Madrazo, en Tabasco, es, Adán Augusto López Hernández, a qué me refiero, con lo que le estoy diciendo, es que, por ejemplo, Rocío Nale, subió, un tuit, a redes sociales, obviamente, y, dice, si no son gelatinas, esta gran infraestructura, se ha construido, con el esfuerzo, de la mano de obra, calificada mexicana, la gran mayoría, son trabajadores, del sur de México, la refinería Olmeca, de Pemex, en Dos Bocas, Tabasco, y dice, la secretaria, de energía, que lo toma, de la cuenta, del trabajador, J. Barrientos, 86, bueno, pues le han caído, encima, de, si está mal escrito, no está mal escrito, el tuit, creo que es, claro, que Rocío Nale, no escribe este tuit, sino que lo toma, y le da el crédito, a uno de los trabajadores, precisamente, de Dos Bocas, que presume, la refinería, bueno, pues, acabo, de recibir, me llamó mucho la atención, lo que me manda César, que Roberto Madrazo, aprovechando, lo que escribe, Rocío Nale, sigue con su, campaña, contra, Dan Augusto López Hernández, el exsecretario, de, gobernación, y, ahí le va lo que escribe, Rocío Nale, ¿por qué no mejor nos hablas de los sobrecostos de la refinería Dos Bocas? La refinería nos ha costado tres veces más de lo presupuestado, y sigue sin refinar un solo barril, se ha utilizado para ordeñar recursos públicos, el operador político de Dan Augusto, en Veracruz, Daniel Flores, antes de morir, recibió 27 mil millones de pesos en contratos por adjudicación directa, para la construcción de Dos Bocas, el 22% del presupuesto para 2021, en el sexenio de Peña Nieto, su empresa había recibido contratos por apenas 196 millones de pesos, pero en este sexenio, los contratos aumentaron 13 mil por ciento, lean el artículo que publica Nayeli Roldán, miren nada más, aparece nuevamente, esta periodista que es miembro de Animal Político, para que vayan trazando la ruta, de todo esto que les estoy diciendo, hace unos días también, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sacó una supuesta investigación, que golpea, o que busca dañar, a Adán Augusto López Hernández, yo pregunto, Ricardo, si está tan distante, como dicen en las encuestas, si está tan atrás, ¿por qué se ocupan de él? ¿Qué hay detrás de esta campaña de Roberto Madrazo, que ya tiene semanas, atacando a Adán Augusto López Hernández, será porque se le jodieron sus negocios, y no de estos millones de los que habla, sino de todo lo que se transó, perdón, de todo lo que negociaba, en aquellos tiempos de la mafia, de los medicamentos, que ya llora por sus privilegios, porque aquí en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se les acabó el negocio, mi querido Ricardo Sevilla, ¿qué piensas? Que hay una inmensa preocupación, definitivamente, de parte del dueño de Latinos, él conoce muy bien a Adán Augusto López Hernández, un político que ha hecho su carrera, precisamente en Tabasco, conoce la trayectoria y el vínculo que tiene con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y sabe, sabe perfectamente, que de llegar él a la presidencia de la República, será un continuador, pues muy minucioso de la Cuarta Transformación, y en ese camino, hacia consolidar la Cuarta Transformación, pues estará, no ayudar para nada, ni beneficiar, no solamente a la oposición, sino a este tipo de personajes, que se han enriquecido, a través del poder político, a través del poder económico, a través de estos medios de desinformación, con los cuales han tenido vínculo, y que ahora este personaje, es dueño de uno, uno de los peores portales, de noticias, que se haya creado, en la última época, o en la época más reciente, como es el portal Latinos, y que ha, pues consolidado, a uno de los personajes, más putrefactos del periodismo contemporáneo, como es Carlos Doret de Mola, y bueno, toda su horda de aplaudidores, porque es eso, mi querido Vicente, uno de los peores personajes, de los más ramplones, de los más acusados, y señalados con pruebas, un personaje, que hoy mismo, tiene, gracias a su, perniciosa influencia, a un personaje, como Israel Vallarta, en la cárcel, entonces, este tipo de personajes, que están detrás, de esos títeres, que son, Ebroso, Héctor Aguilar Camín, Chucho Silva Gerson, Denise Dresser, y toda esa, playa, horripilante, de opinólogos, pues están muy preocupados, están preocupados, y dicen, bueno, pues, vamos a atacar a Dan Augusto López Andález, ¿por qué? Porque lo conocemos muy bien, y sabemos que nos combatirá, combatirá nuestra corrupción, combatirá, esa acumulación asquerosa, de capital, que, nosotros hemos tenido, no solamente en Tabasco, sino prácticamente, en todos los lugares, hay tercer investigaciones, más allá de Tabasco, sobre la reanqueza, que ha acumulado, Roberto de Madrazo, y bueno, que nos vamos a dar cuenta, de por qué, que está tan preocupado, de que, en desbarrancar, a Dan Augusto López Hernández, que, adicionalmente, hay que decirlo, es uno de los candidatos, si no es que el candidato, que más mesura, ha tenido en su discurso, que ha seguido, al pie de la letra, esta idea, de no confrontación, porque vemos, a los otros candidatos, pues, dándose con todo, y especialmente, a sus huestes, yo, veo a sus huestes, y las encuentro, no sé, muy, perdón, muy rabiosas, muy delirantes, muy fuera de sí, yo no sé qué va a pasar, en este tiempo, faltan, no más de 15 días, para que, el presidente López Obrador, hoy lo vuelve a anunciar, en la mañanera, entregue esta, esta feta, al coordinador, o coordinadora, de la, de los esfuerzos, de la cuarta transformación, y no sé qué van a hacer, si queda Ebrard, qué van a hacer los sheinbaunistas, la gente que, que defendió a Dan Augusto, a Noronha, etcétera, y si queda, a viceversa, a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, qué van a hacer, todos esos personajes, que se llenaron la boca, diciendo un montón de cosas, porque es importante, hacer investigaciones, y decir, bueno, pues, aquí encontramos esto, y esto, y esto, otro, pero ya, como esos personajes, que salen, y mientan madres, y, y juran que, que, tal o cual personaje, es súper corrupto, es terrible, porque creo que, no van a poder sostenerse, y si logra, vencer, el personaje, que ellos están apoyando, pues, qué bueno para ellos, pero si no, se van a tragar, todas esas palabras, y que van a ir a hacer, maletas, ahí a, al, a la casa contraria, hay que tener mucho, mucha mesura con eso, y bueno, pues no le están teniendo, y, y digo, bueno, a lo mejor, aquí me van a decir, un montón de cosas, pero particularmente, he visto muy delirante, al equipo de Marcelo Ebrard, que híjole, híjole, ahí tiene unos personajes, de cuidado, y unas huestes, uf, que da miedo, da miedo, hasta dan ganas de replegarse, pero no nos vamos a replegar, en ningún momento, mi querido Vicente. Así es, Ricardo, pues cerremos invitando, a la audiencia de Sin Censura, a tus trincheras, a tus esfuerzos, en diferentes esquinitas, de este espectro, de comunicación, Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, sígueme por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, sígueme por favor, en Paralelo 24, en los datos duros, hoy tenemos informativo, punto de las ocho y media, y por supuesto, aquí, en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, estamos al pendiente, de la información, te mando un fuerte abrazo, a ti, al público memorioso. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. ¿Qué pasa?